¿La carta te parece? Vamos a repasar los mensajitos que les fueron mandando a Lourdes. Pero en la casa les pasa a todos mismos. Yo creo que uno vive dentro de un lugar y les pasa a todos. A todos nos pasa lo mismo. A todos en la casa. Somos todos humanos y todos nos calentamos. Bueno, entonces ahora vamos a contestar. Yo pienso diferente. Yo pienso que hay que dar vuelta a la hoja. Muy bien. Y cuando uno ha puesto una cosa, ¿en qué se viene? Exacto. Bueno, vamos con los mensajitos. A ver, Lu, vamos. Buenos días. Quisiera saber qué me espero para el 2018 en la financia. Si hay nuevo trabajo en la Universidad Dinero Amor, conocí a alguien que no es de Argentina. Mira, él vendrá, dice. 9 del 7 del 93 y 4 del 8 del 80. Besos. Bueno, a ver, Andrea, a ver. Vamos a Andreita, a ver. Una carta para Andrea. ¿Qué le espera? Ay, Andrea, si este amor sigue, mirá, te va a proponer que te vayas para allá. Y depende de dónde sea. Bueno, lo primero que sale, sí, bueno, me parece que con este hombre formás la familia. Esa. Porque sale una familia. Yo creo, si vos me decís que te dé una evidencia, él se viene a instalar en Argentina. A pesar de todo. Vámonos. Pero bueno, al principio, ves, ahí sale como que te invita y te vas para allá. Muy bien. Porque la primera es esa. La primera salió como que te vas para allá, te irás de vacaciones. Y la segunda es que se forma la familia. O sea que este hombre empezó así, así. Fíjate cómo empieza a crecer y empieza a avanzar. Muy bien, 2018. Muy bien, en 2018 te viene algo muy interesante. Vamos con Mayra Cruz. Vamos. Hola, buen día. ¿Qué me espera para el 2018? Soy del 27 del 9 del 93. Vamos Mayra, a ver, ¿qué nos espera? Mayra, qué lindo nombre, me gusta Mayra. Sí, me gustan los nombres. Bueno, te espera crecimiento. Esta es una de las mejores cartas. Mirá qué crecimiento que tenés. Crecimiento, doble corona. La doble corona significa ascensos. Ajá. Es una persona que también vas a poder comprar tu casa, tu vivienda. Ahí sale como una firma de la escritura. Bueno, un buen 2018, ¿no? Es un buen 2018. Yo creo que ya la compró porque hay una escritura en la mano. ¡Epa! Pero es un buen 2018 para vos también, ¿eh? Muy bueno. Bueno, vamos a ir con otro. Acuérdense a todos que tienen que escribir dónde está la fotito de Astrología de la Carta. En realidad, Predicciones 2018. Ahí, que está colgada ya en el Facebook y en Twitter. Se comunican y ahora en un ratito leemos sus mensajes. Leemos los que van llegando, ¿eh? Que llegan muchos, ¿no? Sí, llegan muchos y a veces sigo contestando, ¿eh? Desde casa, algunos que me escriben. Pero escriban donde dicen... Predicciones 2018. Claro, porque si no, mandan todos a Twitter. Acá, mirá, Lu. Donde está esta fotito que hicieron los chicos de edición. Mirá, ahí ya están comentando, ¿eh? Ya me al toque, ta, 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 ta. Bueno, ahí comentan, ¿eh? Así que ahí vamos, dale. Bárbaro, bárbaro, ahí. Vamos a ver otro de los mensajitos para vos, Lourdes, esta mañana. A ver. Patricia Álvarez, ahí teníamos. Buen día, saludos desde Mar del Plata. Quería saber cómo le va a ir a mi hija, que es del 2 de julio del 95. Saludos. Cáncer también es uno de los más beneficiados, ¿eh? Recuerden que como Júpiter está sobre el signo de Scorpio, cáncer y piscis van a ser personas que se les van a abrir totalmente las puertas en las tres áreas. Y cómo va a ser ella beneficiada comienza con la parte laboral. Sí, laboral viene muy bien para cáncer, ¿eh? Qué bueno. Van a ser, no solamente van a conseguir el trabajo, sino aquellos que se esforzaron en tener una profesión y mantenerse firme a lo que quieren, van a ser reconocidos. Muy bien. Realmente es muy buena carta, así que muy bien. Bien. Va a ser beneficiada con el dinerito. ¿Vamos con otra? Vamos. A ver, Ámbar. Hola, soy de Santa Fe. Un beso enorme a Santa Fe. Quisiera saber cómo me va a ir en general, 21 del 9 del 81. Su marido es del 25 del 5 del 80. A ver cómo viene para Ámbar. A ver, Ámbar, qué lindo de Ámbar también, Ámbar. A ver, Ámbar, muy bien. Mirá qué buena carta, que ven que estamos terminando el viernes, ¿eh? Sí. Vamos, fíjate. Empezando. Empezando. Ya estamos terminando. Ya estoy ahí. Son las 8 y no sé cuánto, 9 menos 20. Ya estoy ahí. Bueno, pero ¿cómo estamos en pleno viernes? Fíjate, estás subida arriba del cocodrilo. Eso es bueno o malo. Es muy bueno. Ah, bien. Ya la gente sabe que el cocodrilo representa a la mente. Y si vos manejás la mente, manejás absolutamente todo. Control mental. Mental, mente y espíritu. Eso es lo más importante, mantener el espíritu arriba. Muy bien. En este caso estás arriba del cocodrilo, quiere decir que llegás a las metas. Exacto. Seguís avanzando, llegás a las metas. Ahí tenés poder. Hay que tratar inadvertido. Tenés las tres cosas. Ah, tranquila. Y te vas metiendo y vas pasando. Muy bien. Muy buen año 2018. También te espera. Excelente para terminar el año con buenas noticias. Lu, vamos a acelerar un poco con cada uno. Así leemos la mayoría. Mira, Carla dice, buen día equipo, los estoy viendo, mi fecha es el 17 del 10 del 79, Trabajo mi amor, gracias. ¿De dónde es, Carla? ¿Qué nos dice, Lu? Carla. A ver, Carla. ¿Cómo nos decís de dónde sé? Porque así yo veo más. Pónganlo donde es. Claro. Porque así yo ya me voy a celular. Es como Google Maps. Claro, exacto. Bueno, acá sale, en general, bueno, no dejes nada sin terminar. Te quedan todavía unos días, ¿eh? Acá sale como papeles en orden que tenés que ordenarlos. Y después vemos cómo pasa. Una sola la destrabamos y listo. Bueno, a ver, destrabamos rápidamente. Mirá qué mano tiene. Hoy viniste desfiloso. Afilado. Hoy viniste. Ahí salió la estrella de apertura de caminos para vos. Listo. Muy bien. No dejes nada para el año que viene. Vamos con Cintia, Lu. Hace un momento escribió. Mira, hola. Cintia, buen día. Mi fecha es el 30 del 3 del 85 y mi pareja es del 14 del 8 del 85. ¿Cómo nos va a ir en este año 2018? ¿Tendremos nuestra casa? Mirá la bebita. Ay, qué linda bebota. Cuando tienen cachetes así, me gusta apretarlos así. Ay, vos sos la tía pesada que va con lo... Ay, qué pesada que soy. Entre los bebés y los perrinos, qué pesada. Sí, es muy pesada. Bueno, muy bien, sí. Vas a tener tu casa. Fijate que ahí sale... Ojo, que hay un dinerito que entra a través de un juicio. Ah, mirá. Si tenés un juicio, algo que cobrar, no lo gastes. Carta documento. Con esa platita vas derecho y decís, quiero dar el adelanto a mi casa. O el adelanto a un terreno. O el adelanto a una casita ahí que yo ya empiezo. Muy bien. Sale que sí, es la pregunta que me hiciste. Se muda, listo. ¿Voy a tener mi casa? La tengo. Muy bien, te mudás a tu casa propia. Ahí está, te mudás. Ay, qué lindo eso. Qué lindo. Gabriela Quilore, buen día, Lourdes, el 16 del 12 del 63. Mañana cumplo años. Decime algo para el 2018. Feliz cumple. Saludos a los banderos. Bueno, banderos, a ver, una carta. A ver, para Gabriela, a ver. Bueno, Gabriela, vas a estar en el mejor momento. Somos nosotros los banderos. Sí, sí, sí. Ay, ¿cómo te diste cuenta? Digo, ¿quién será? No, yo sabía cómo te conozco. Ay, Dios. Porque cuando te diste cuenta, ¿cómo te diste cuenta? Son años de maternidad. Sí, yo dije, ¿qué serán los banderos? No, nosotros. Nosotros, claro, no. Bueno, son difíciles, se hacen los difíciles, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, acá sale una carta donde hablás. Ay, qué preocupación. Ay, yo tomo coma gorda. Esperá. Es que vos me confundís. Bueno. Mañana cumpleaños. Ay, cumpleaños, cumpleaños, buenísimo. Fijate que acá hay un cuadrado amarillo. Ojo. ¿Qué? ¿Ese cuadrado amarillo significa? No, al revés. Se va a tener un dinito para poder gastar. Para el verano. Un dinerito para, ¿cuánto es solo? 500 mangos, pues digo, con 500 mangos, podés hacer una salida nada más. O tiene, no sé, tres lucas, cuatro lucas. No, un poquito más. Quizás ahí está el orden de las tres como para decirme, voy unos días, no sé. Ay, qué bueno. A la costa. A la costa. A la costa. Ahí sale, bueno, ese dinero lo vas, y alrededor como hay agua, vas a la costa. Excelente, vas a la costa, hay agüita y alguien con vos, ¿eh? Muy bien, o sea que se va acompañada. Por supuesto. Qué bueno, Luz. Y por ahí después vas al casino y te ganás una ofensiva. Ah, y ahí se queda hasta fin de mes directamente. No, que agarre la plata y te volvés con plata. Ah, bueno, está bien. Ah, vos sos de ahorrar, está bien. Janil Betzabe. Bueno, pero está buena tu idea también. Claro. Te quedás unos días más. Te quedás unos días más. Pero sí. Mirá, dice, hola chicos, son el 7 de febrero del 85. Quisiera saber en general, gracias bombones, gracias Janil por escribirnos. Gracias Janil, a ver, Janil, en general. En general para Janil. A ver, bueno, en general Janil, soltá el laburo. No, es muy trabajadora Janil. Ah, mirá. Se nota que es muy trabajadora mientras nos ve, está ordenando, limpiando. Ahora está sentadita escuchando que te ingresa dinero y arreglas en el hogar. Muy bien. ¿Tarás por hacer cortinas Janil? Porque mirá, ahí le salen unas flores, ¿ves? Ah, ahí son cortinas. Por ahí tenés ganas de poner cortinitas. Muy bien. Bien, Janil. Te viene en general, cuídate. La parte, si querés tener más bebés, porque acá hay un pepito por acá abajo. Se viene, a gran familia. Pero bueno, viene realmente y te viene un año muy bueno también. Son predicciones para el 2018. Muy topón. Escuchá bien y hásele caso a lo que viene. Muy bien, vamos con otro Luz. A ver, Lucecita Luz. Hola Lourdes, soy del 28 del 3 del 64. ¿Qué la conoces? No, pero me encanta llamarse Lucecita. ¿Cómo me va? No, debes llamarse Luz. Va, no sé, andás a ver. ¿Cómo me va a ir en el 2018? ¿Podré vender mi casa? A ver, vamos. A ver. ¿Quiere vender la casita? Mirá que Lourdes es experta en... Mirá que para la venta. Mirá que para la venta. Ya te digo. ¿Querés que te diga algo? ¿Sabés por qué quiere vender la casa? ¿Por qué? A ver. Porque también quiere dedicar ese dinero para distribuirlo. Ay, bueno, entonces que la venden. Ay, Lucecita se vende. Pero vas a estar mejor. Lucecita vas a estar muy bien. Vas a vender la casa y vas para más. Muy buena carta. Ahí es una carta que estás protegiendo a mucha gente. Muy bien. Muy bueno, Lucecita. Todo lo que uno da vuelve con creces. ¿Vos te conocés del tema Lu, Lucita, Lucecita? No, ¿cómo es? Lu, Lucita, Lucecita, no me dejes, por favor. Ay, qué linda. Ángela Santa Cruz. Lu, Lucita, Lucecita. Hola, Lourdes. O Luz Clarita también. Ah, mirá. ¿Te acordás de Luz Clarita? Sí, Luz Clarita. ¿Quién era? A ver, mentirosa. Ni sabés quién es. Ay, qué mentirosa. No me acuerdo, Lucecita. ¿Qué es? Vos después le tirás las cartas a la gente, nena. Ay, pero ¿cómo vas a decir? Me da vergüenza decir todo lo que no. Si vos me decís algo que yo no conozco, no conozco. Vos decime algo así yo quedo mal. Luz Clarita. Luz Clarita. Pero vos decime algo que yo no conozca y yo te digo no conozco. Bueno, yo me voy a... No, eso de los filósofos tuyos que Heidenberg. Ah, cosa verdad. Ah, esta, claro. Bueno, yo te voy a decir. Bueno. Vamos. Vamos. ¿Te da vergüenza todo? No, no, no. Me voy a decir qué brujo. Si vos sos honesta. Hola, Lourdes. Quisiera saber sobre salud, trabajo y estudios. Amor, no tengo. Dice, y la vida general siento que estoy trabada en todo. Ángela es el 25 del 5 del 99. Ángela, siento que estoy trabada en todo. Vamos, Ángela. Parezco un locutor. Destrabate. Claro, claro, claro. Dale un baño y destrabate. Viste que uno dice... No, en serio, hay baños que se hacen energéticos. Ah. Que pones dos limones, un diente de ajo en una cacerola de dos litros de aguas, limones exprimidos y la cáscara. ¿Y que se lo tirás? Dos dientitos de ajo, lo haces hervir, lo colás, lo colás. Y ponés el esposo adentro. Ah. Y te destrabas, te limpias. Es una limpieza energética que estoy dando, ¿eh? Ajá. Yo me baso todo en energía. Así que, hacelo, porque se da destrabada, para no llevar al próximo año. Muy bien. Pero en el próximo año, fíjate la carta que te sale. Predicciones para el 2018. Mirá, ya que llega el 2018 para vos. Sí. Es una carta excelente, donde ahí está cobrando lo que ella viene atrasada. Es una carta muy buena. El color verde me está hablando de mucha abundancia, energía. O sea, ¿listo? Listo, sí. Ya estamos en el 2018. Muy bien, una más. A ver, después lo seguimos leyendo, ¿eh? Así que quédense con banda. Pero sí. ¿Cintia ya lo leí? Sí. Muy bien. Rívor y Andrea. A ver. El 19 del 2 del 83. ¿Qué me depara en el 2018? Llego a la casa propia. Todos con la casa propia. Y claro. Y bueno, bueno. Hay que subirse a la onda de la vivienda. Vamos. Porque todo el mundo ya se subió. ¿Subiste vos también? Subiste a la onda de la vivienda. Si va a pasar algo, arreglan a todos. ¿O no? Claro, total. Porque cuando es mucho, subite. Dale. Seguí, seguí en la plebe. Mirá la carta que te sale. Qué bestia. Fijate que sale. Yo me voy a... A la mía sola. A mi vivienda particular. A tu casa solita. Claro, no me voy a compartir. No, no estábamos hablando de eso. Estamos diciendo que si todo el mundo está apostando a tener su casa a través de planes y todas las posibilidades que están dando, que estamos recibiendo, después no se quejen. Gracias, Tombo. Subite a la onda de buscar cuál es lo que más te conviene a vos o lo que más llega a tus oportunidades. ¿Qué es González Fraga, vos? No, yo estoy con Tombo. Chicos, hoy trajimos a González Fraga. Increíble. Ahí está. El presidente del Banco Nación. Ahí está. Pero bueno, hay que averiguar. Después no se quejen porque después dicen bolsanado ni nada. Vamos. Vamos. Fijate que acá hay un abogado. Alguien te está asesorando. Esa. Sí llegás a la casa propia. Bravo. Fijate que hay asesoramiento. Esa carta, ¿cómo se llama? No sé. El asesoramiento. Ah, mira, justo. Asesorate. Haces un esfuerzo al principio, ahorrás un poco y después, pero es tu casa. No estás alquilando, no tenés que estar pagando alquilado. Totalmente. Es la casa propia para toda la vida. Ahí estamos. ¿Listorti? ¿Listo? ¿Listo? Sí, ya terminamos. Ah, no conozco a Listorti. Ah, no conocés a Listorti. Ah, no conocés a Listorti. Sí, bueno. En Facebook que sigan escribiendo, invitamos a todos sus fanáticos que sigan escribiendo en las redes sociales y en un ratito seguimos contestando en vivo. Ah, no conocés a Listorti.